¡Gracias! ¡Viva Puerto Martín! ¡Viva! Señor Presidente, de parte de la Dirección Regional de Cartagena, le entregamos a usted el jueves de parte de los profesores. ¿Lo agarró ya? ¡Viva la Independencia! ¡Viva! ¡Viva la Libertad! ¡Viva! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! ¡Vamos! Ahí veo los bomberos, por si acaso. ¡Váyase acá! En este momento, el señor Presidente de la República, acompañado de la señora Primera Danza, le solicito a todos, a través de la actividad, a tener esa campaña, con el suficientemente. ¡Viva la Libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!